¡Hola mi familia! ¿Cómo están? Bienvenidos de aquí a un nuevo video hablando con Nela Y bueno, hoy ya verán que ya empezamos con los vlogs Porque hoy vamos a hacer un viajecito con las chicas de S&S Que son Sara y Seychell, que son mis amigas de Ignacia Para los que no saben, yo soy Ignacia y lo dije en un video de Nela Y bueno, ya vamos a ir para el viaje porque es un viaje de un lugar a otro lugar Que es como de 7 horas, así que no les voy a decir porque no quiero comentarles eso Después les comento con las niñas ya del frente mismo Bye, nos vemos ¡Hola! ¡Hola! Ando ya con las S&S, con Gaby y con Hanna que no tiene canal uno Y ya estamos en el carro trabajando como le dije en el estilo Vamos a grabarles un poquito como vamos a hacer el viajecito y después les vamos a parar y después les vamos a grabar bien cuando paramos Ajá, nosotros también vamos a hacer un vlog y si quieres puedes ver que ellos Sí, se pasan al vlog y se pasan al vlog de la gente Este y ese y el vlog de la nave ¡Ay, Dios! Bueno, les vamos a grabar bien cuando paramos de la nave Gracias, y alabate así todo en su canal Bueno, en su canal de las dos Ella, Seychelle, Hanna, Gaby y Sara Estamos yendo Yendo a la ciudad Entonces aquí estamos en el viajecito porque las 5, que somos así, o sea, hacemos gimnasia y vamos a hacer un campamento de gimnasia Así que es las 5 y hay más, estamos viajando juntas Entonces como que demoran como 7 o 6 horas 6 horas 6, 6 Llegar a la hora de que el campamento está en la ciudad Ya, les voy a decir, alguien tiene el teléfono para que sepamos que hora es ¿Qué llamas? ¿Cómo era? Son las 9 y 2 Ok, quiero que vean Ah, 8 y 4 Quiero que vean que destruido está mi teléfono Bueno, es corte, me caeño Y bueno, les vamos a grabar más cuando lleguemos a la parada Mira esta foto ¿Se volvió loca? ¿Qué foto? Quiero ver yo Ay, ahorita se vea Ay, como que por ahí, que legras Y allá atrás están estas niñas Esto es bueno Allá atrás como la boletera Mira, síganme en mi canal No es mi canal No es mi Mira donde anda, suscríbanse Anda para allá A todos nos vamos a tocar y por atrás Ah, sí, atrás Así que si ven grabándome por ahí atrás ya no sé por qué Hola, yo estoy muy bien Hola, yo estamos en la primera parada La gente está atrás de su hotel Han quedado grabando su vlog Y yo poniendo estudiante con Gaby Hicimos esta parada para poder ir al baño Yo, así me caigo con esas cosas Vamos al baño Está en el bañito Ya va Hola 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 La estoy viendo Soy Chel Alista ya que cayó un teléfono Hola 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 Vamos a ver qué hay ahí No, no tienes que ver en eso No, mejor no, sabes Sí, pasa Hola Como les dije ya cambiamos de puesto Ahorita yo ando acá atrás Y bueno ya las niñas ando adelante Ando con Gaby Saluda Hola Su canal Y aún no ha grabado ningún vlog O sea, no ha grabado nada O sea, si ha grabado algo Ha grabado el video de 50 cosas sobre mí Pero les pregunto a grabar vlogs Que dijo que iba a grabar vlogs Y no ha grabado vlogs Así que te están esperando tú, Gaby Hans Sí Hola Hola Mi nombre es Aurela Y tú Marisca Hoy Vamos a estar Aquí Vamos a ver un momento de gimnasia A ver Muy bien ha grabado porque me trae una mujer acá A verlo Entonces Estamos en Santiago Estamos en Santiago Vamos a estar un poco Y cuando lleguemos Vamos Hola Ya básicamente llegamos O sea Ya hemos llegado por completo Pero estamos básicamente a nada de llegar Esta niña está dormida Básicamente Saluda Aquí está Hola Hola Cambiamos como verán Ahoritas las dos estamos atrás Y ellas dos están adelante En realidad Sara tenía que estar acá Sí, pensé que hiciste cambiar atrás Y ahí está Gaby ¿Cómo es tu salud? Hola Mi nombre es Gabriela Y tú me dices Gaby Ting ting Ah, un saludo El ting Y bueno, ahora Se puso linda Su amiga llamaba Se puso linda Sale de rumba Nada le importó Porque su novio Ya la engañaba Como si nada Y ellas se cremaron Como cuando suena tu canción Sí Sí Porque su novio ya Se puso un saludo Viajando Sí La que la niña aquí no ha pasado ni 3 minutos Y ya estamos llegando O sea Qué largo viaje No? Es que no queríamos grabar nada Porque no estábamos haciendo nada Estábamos A mí en tal asiento Ya estábamos Andábamos Sobre todo acostadas Y durmiendo así Música 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 Y bueno, como podemos ver ya pasamos el puente Andamos por allá No me puedo ver bien porque ahorita el sol no me está pegando Pero bueno Música 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 Qué loca Ay, ya está el puente Música Y bueno, ya por fin llegamos a la ciudad que tanto estábamos tombrando Música Música Y bueno, les voy a ir grabando un poquito a poquito Este día Que ya Ay, ya os quiero Estabamos emocionadas Música Estamos llegando a la ciudad Estamos llegando a la ciudad Y ya Ah, llegamos 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 Sí, qué puto tan cool Wuuu Le tomas el trisote Sonríe Le tomas el trisote Sí Uuuu Ya, ya Ya llegamos al hotel Ellas dos no se quedan comidas Y sabes lo mejor de todo Dos se quedan juntas Ellas dos se quedan juntas ¿Sabes que es lo mejor de todo? Que aquí hay una heladería Saludos Es deliciosa la heladería Y aquí también Las que hablan mientras grabo Bueno, bye chicos Bye Bye Despídense Bye Bueno, ya terminé Se me había quedado Casi se me quedaron Malito Así que bueno Ya lo tengo Y voy a grabarles más después Bueno chicos, como verán Ya llegué Estoy ahorita en el baño Me tuve que escapar Porque si no me venía del baño Obviamente no voy a grabar Como verán, ya estoy en el hotel Estoy en el baño del hotel Y bueno, ahorita vamos a ir al baño Bueno, ay Dios mío Esa idea es apagotador Sísimo Después les voy a mostrar la habitación Un poco y bueno Bye Bueno, como verán Ya estamos en el mismo lugar No ha pasado mucho Así que bueno No sé muy bien qué grabarles Y estoy súper aburrida Porque una amiga No ha llegado aún Algunas cuantas amigas Y no puedo entrar a la habitación Si no llegan Así que Hay que esperar No me van a grabar así vlogs Me parece interesante Ahí está el espejo Y bueno, me vi un grupo de la de Comilla Comimos por Chiquín Súper rico Está súper bueno la comida Y bueno, ya solamente falta esperar Que estas niñas lleguen Que están como a una hora De aquí De esta ciudad Hay que esperar Quise grabarlo un poquito Porque bueno Sé que no les he grabado mucho Este vlog va a ser segurísimamente Es súper cortito Así que por eso les trataré de grabar Un poquito más Sobretodo este vlog es cortito O sea Fue el viaje Ya pasamos el viaje Voy a grabar cuando lleguen estas niñas Así que Voy a estar pendiente de grabarles Ay, por favor Estoy morida Dos mil años más tarde Por fin llegó esta niña Ay no, me duele Si Ya estamos Ya estamos Muerte Quédate quédate con el teléfono Hola Hola Ya vamos a buscar la habitación Ella quiere hacer una panorámica No Estoy grabando un vlog Ella no sabe Ya tenemos que irnos Va Julia Colar Esta niña Bueno Acabamos de hacer un pianito Les voy a dar una serenata de piano Aún entiendes por qué nadie se suscribe a tu canal Ahorita Mira Ahorita Vamos a ir a lo que les dije del De la gimnasia Así que bueno La he visto después Cuando llegamos al gimnasio Les grabo un poco Ya Por fin Llegamos a la Mira O sea la gimnasia No se como se llama La gimnasio O sea la gimnasia No se como se llama La gimnasio Bueno Estamos aquí con ella No Y ya estamos La cuerda de gimnasio Se llama GIMNASIO Dios mio Yo pensaba Acá estamos también con las S&S Que están grabando ya vlogs Diablo Vlogs Ah Midori Guadalupe Guadalupe Mucha gente Suscribanse a mi canal Por favor La colocaré por ahí Yo no sabía eso Obvio Ellos tienen que darle mi cuidado A ver Dale Tu estas sujita Que andan haciendo Tu estas sujita Les vamos a mostrar ahorita como es el gimnasio por dentro ¡Woo! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!